En tanto que los nuevos comisionados generales que conformarán la cúpula policial no tendrán un cheque en blanco, así lo asegura el miembro de la comisión depuradora Omar Rivera, por lo que si no hacen bien su trabajo serán separados de la institución. Gracias a su profesionalismo y honorable trayectoria de sus carreras dentro de la Policía Nacional, este día seis comisionados ascendieron a generales, entre los cuales destacan César Augusto Mendoza y Leonel Sauceda, ambos fuertes candidatos para dirigir la institución. Mendoza asegura que si él conforma la nueva cúpula tomará el cargo con mucha responsabilidad para el beneficio del pueblo hondureño. Como lo dijo el señor presidente de la república, es prohibido olvidar, venimos de un momento tan crítico para nuestra institución, yo siempre he dicho que llegó un momento que solamente nuestra familia creía en la policía y un porcentaje bajísimo que ya no nos podemos dar el lujo de ello. Estamos cada día empeñados en hacer una mejor institución, garantizarle al pueblo hondureño que tendrá hombres y mujeres preparados para servirle, no funcionarios, servidores públicos, para servirle, dispuestos incluso a dar nuestra vida si es necesario, al servicio de cualquier ciudadano que tengamos que protegerle la suya. Por su parte, el comisionado general Leonel Sauceda asegura que si él pasa a formar parte de la nueva cúpula policial, seguirá trabajando con honestidad y le dará continuidad a la transformación de la institución. El compromiso es seguir haciendo nuestro trabajo con la mayor honestidad, con la mayor responsabilidad, el mayor compromiso, con verdadera vocación de servicio para darle respuesta a la sociedad hondureña, honrar a mi familia y honrar a la policía nacional. Seguir cambiando la cara de la policía. Claro, seguir en un proceso de reforma y de transformación de la policía nacional que pueda permitir cada día ganarnos más respeto, confianza y credibilidad de la sociedad hondureña. Por su parte, el miembro de la junta interventora, Omar Rivera, asegura que la nueva cúpula tendrá todo el apoyo de ellos, pero le deja claro que si no hacen las cosas de manera correcta, serán separados de la institución policial. Mira, algo importante, que sepan los ascendidos, tienen todo nuestro apoyo, pero no tienen un cheque en blanco, es decir, tienen todo nuestro respaldo, pero evidentemente no tienen un cheque en blanco y deberán demostrar con particular honestidad, con especial diligencia, que el ascenso que hoy se les ha otorgado, se lo merecen. Yo confío mucho que esta nueva cúpula policial, en donde ahora los generales tendrán un rol fundamental para poder conducir la institución policial, sepan que vamos a necesitar de ellos respuestas concretas en términos de resultados. Los actuales miembros de la cúpula policial dejarán sus cargos el 17 de enero del 2021 y los seis comisionados generales ascendidos este día son fuertes candidatos para ocupar las diferentes direcciones de la institución de seguridad pública. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV.